Dejan sus carros en esta zona, limpian los pies en el perillibio, toma de temperatura. En caso de la temperatura indique más de 37.5 grados, no va a poder ir afuera, lamentablemente. Tienen que estar con sus mascarillas de entrada. Antes era por esa fuerza de ya, ahora es por acá, más distanciamiento, el contacto al recibimiento es más distante, no hay contacto, ningún tipo, ni de mano, ni con el equipaje. Y el otro cambio en recepción es que no vamos a hacerlo pasar a recepción. Nuestra recepción ha quedado prácticamente utilizada para muy pocas cosas. La ficha de registro no la firman, nosotros llenamos los datos previamente, entonces una vez que llegan ya tienen la habitación pagada, vía transferencia, los datos ya brindados, la comunicación va a ser dentro del hotel, vía whatsapp. Entonces con esas medidas que se han tomado evitamos el contacto con los huéspedes en todo sentido. Entonces los recibimos, ellos manipulan sus cosas y les mostramos simplemente su habitación. Estos documentos, sus comprobantes de pago son enviados vía correo electrónico. Entonces todo ya está listo para su llegado. De esa manera se agiliza el proceso de check-in. Por ejemplo, ahorita estamos conversando a dos metros o más, se puede conversar, no vamos a perder el toque personalizado tampoco. Se evita, pero hay algunas cosas que sí podemos hacerlo personalmente, siempre con mascarilla y el distanciamiento. Eso es normal. Sobre el mapa y la información, tener un mapa en una zona visible con todas las indicaciones, dos mapas. Uno es de Urubamba, partiendo de acá del Isiguasi hacia la ciudad, donde están restaurantes, mercados, plazas, grifos. Y el otro mapa es del Valle Sagrado, donde está hoy Antaitán, Burubamba, pifas, chincheros. Esa es una idea que pueden implementar. Entonces hemos reducido todo lo que es la habitación a lo mínimo o así, todo lo que se pueda limpiar y desinfectar. Promover los pago visuales, que reservas también, converte con la gente o con el cliente y les explique todo acerca de los protocolos. Todo sobre su vida personal. La norma dice que si se da a uno de estos casos, a una persona que está con el COVID, entonces respecto a una habitación que debe estar antes, ya predestinada para estos casos. Como ya lo han hecho aquí, ¿verdad? La habitación más alejada de todo es la que está destinada para este COVID. Y la norma dice que tiene que ser solamente una persona la que se acerque a llevarle los alimentos, etc. Bien identificado eso. Solo una persona tiene que llevarle los alimentos y cualquier otra necesidad que tenga esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona además no debería salir, excepto si va a ser trasladado, un uso de salud o... Coordinado con nuestro alcalde, los equipos tanto de turismo de la municipalidad como el nuestro, más direza, y ya se han puesto de acuerdo previamente, han estado ya haciendo las capacitaciones, las visitas. Lo que se quiere es que la mayor cantidad de empresas, forestadores turísticos, estén ahorita dominando el tema de planes de vigilancia y protocolos de bioseguridad. Somos la primera región que ha recibido este sello del turismo seguro, ¿no? O el CESSAVERS, y esto tenemos que mantenerlo. O sea, Cusco tiene que dar siempre el ejemplo y tenemos que trabajar en la mano siempre. En este momento, la primera etapa es Machu Picchu, Valle Sagrado y Cusco, que son los primeros que han recibido el sello, ¿no? Y te invito a ti para que seas parte de esta reactivación, porque la vida hermosa de Uruguay es un destino seguro.